Atención, partida, ya vienen los competidores de la undécima carrera del programa, la del cierre retrasa Song O'Gesliu, queda en el último lugar, rápidamente por centro de cancha Bigs Gola, con gran velocidad se apodera del primer lugar cuando giran la primera curva y se orientan a la recta lejana, Bigs Gola en punta en el segundo, se acomoda el ejemplar Operant Thunderball, en el tercero lo hace por fuera el número 8, Sunda y Song, más atrás viene quedando Ghostly Clown, a la par de este lo hace Flyer y Fly, continúa en el penúltimo Artempus, último Song O'Gesliu, así vienen a cubrir el primer cuarto de Migi, lo hacen en 23 segundos y dos quintos, y Bigs Gola intenta la escapada con dos cuerpos en el primer lugar, en el segundo Operant Thunderball, en el tercero se viene acercando por dentro el ejemplar Ghostly Clown y junto a este, intenta avanzar el ejemplar a Sunda y Song, cuando cruzan la media milla y lo hacen en 47 segundos, clavados, domina el ejemplar a Bigs Gola, competencia, ya viene Ghostly Clown con Emisael Jaramillo, a tratar de comprometer al puntero, en el tercero exigido Flyer y Fly desde el fondo, intenta descontar ventaja el número 4, el ejemplar Artempus, cuando comienzan a buscar territorios de la última curva, domina Bigs Gola por fuera, Ghostly Clown, ya quiebra la línea de acción de Bigs Gola que queda en el segundo, domina ahora Ghostly Clown, Bigs Gola regresa a la pelea por dentro, Ghostly Clown por fuera, Bigs Gola por dentro, cabeza a cabeza, nariz a nariz, vienen para un gran final, domina Ghostly Clown, en el segundo Bigs Gola, adelante Ghostly Clown, ganó Ghostly Clown, segundo Bigs Gola, tercero Flyer y Fly, cuarto se metió el ejemplar, son Augustly Clown, que clase señores, la del super campeón Emisael Jaramillo al tope del marcador,